El divorcio de Harry y Meghan Markle es inminente. Estoy de acuerdo con un periodista que sostiene la versión ante los problemas económicos de la pareja derivados de la cancelación de un contrato con Spotify. Pero en medio de estas versiones este fin de semana estuvieron juntos y muy sonrientes. Greta Gerwig, la directora de la película de Barbie, dirigirá al menos dos películas de la saga Las Crónicas de Narnia para una plataforma digital. Por ahora no hay más detalles. Y en el mundo de Mattel y sus personajes también se ha confirmado que viene una película de Barney el Dinosaurio. Su temática será enfocada al mundo de los adultos que crecieron con él y cómo lidian con la realidad del mundo a sus treinta y tantos. La familia de Robert De Niro está de luto. Murió Leandro De Niro, su nieto. Tenía 19 años y no hay una causa oficial de su muerte. Finalmente, tras cinco años de espera, la familia de George Michael obtuvo el permiso para erigir una estatua en la comunidad de Goring of Thames, donde vivió sus últimos años. Les negaban el permiso.